Estamos muy ansiosos, la verdad que se vive de otra manera. La semana del clásico es una semana especial, más teniendo en cuenta que hay grandes amigos del otro lado del río. Es un partido que esperamos que se juegue legalmente como siempre, pero va a ser muy duro, muy friccionado. Es un clásico, esperamos poder plasmarnos tu juego y como decís vos, sí, totalmente ansioso y esperando el momento del pitazo inicial. Y la semana ya se vive de otra manera, ya el lunes cuando te despertás para ir a laburar, ya el hormigón en el estómago es otro, ya sabés que vas a jugar contra un rival que es un clásico muy lindo, entrar a la cancha, es algo que se vive distinto en todo momento. El entrenamiento, el ir al gimnasio, todo hace que las cosas sean diferentes y bueno, lo esperamos, creo que los dos equipos están igual. Se definen muchas cosas, pero bueno, esperamos que sea un gran partido de rugby para el bien del rugby del Valle. Yo creo que estos partidos, más allá del plan de juego, se ganan con corazón, con mucha entrega y mucha fortaleza mental. Ahí creo que va a estar el secreto y bueno, después el planteo de juego, Neuquén Rugby siempre intenta tener a sus forwards bien adelante y poder darle un buen juego a los tres cuartos para que con la pelota hagan lo que mejor saben hacer, que vuelan los chicos. Nos conocemos demasiado, sabemos bien que puede llegar a ser Marahunta, ellos saben bien que podemos llegar a ser nosotros, por eso te digo que en definitiva se va a definir con corazón y esperemos que sea rápido y se defina para el lado de los azules. Siempre lo digo, realmente esto es muy positivo, que haya dos clubes que hoy por hoy estén peleando una plaza en el torneo del interior A, con lo que llegó a ganarla, con lo que costó ganarla, así que los invito a todos, van a ver un gran espectáculo de rugby. Espero que se acerquen todos los amantes del rugby valletano, porque a posteriori, en noviembre, comenzamos el campeonato argentino y necesitamos, como siempre lo digo, en un club de rugby son importantes, desde el aguatero hasta el capitán del equipo y el presidente, así que cualquier persona que se quiera acercar, que por favor que se acerque, que pueda palpar lo que es este deporte que realmente cambia la vida y forma personas. Bueno, Neuquén Rugby es un equipo que no tiene muchos dotes, pero tiene una gran característica, es el grupo humano, la amistad que tiene cada jugador y el amor que le tenemos al club. Jugamos desde los cinco años en este club, para nosotros es nuestra casa, así que creo que nuestra virtud es el amor propio, el amor por nuestra casa, el amor por nuestra camiseta y vamos a intentar de todas maneras hacer lo imposible para traer el triunfo. Gracias por ver el video.